Una vez que vean la mega finca de Dr. Dre en Brentwood, Los Ángeles, puede que les cueste trabajo creer en la casa de Compton en la que pasó su infancia. Decir que este hombre ha recorrido un largo camino se queda corto. Dr. Dre no solo compró su mansión principal de 40 millones de dólares hace algunos años, sino que también le hizo varias renovaciones grandes como agregarle un estudio de grabación subterráneo, lo que aumentó aún más el valor de la propiedad. Y en este video veremos la mega mansión de Dr. Dre en Brentwood, la cual le compró a una pareja famosa. También pasaremos por su casa de calabazas y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video de House Tour. Como pueden ver, esta vez le tocó el turno a Dr. Dre porque andamos muy metidos con los integrantes de NWA. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben qué tienen que hacer para hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero como siempre hago, hablemos un poco de Dr. Dre. Andre Rommel Young, a quien todos conocemos como Dr. Dre, es un rapero, compositor, productor discográfico, emprendedor, actor y más. Es el fundador y CEO de Aftermath Entertainment y Beats Electronics y ha tenido bastantes negocios exitosos a lo largo de los años. Dr. Dre encontró fama con el grupo de rap gangsta NWA a finales de los 80 y también tuvo una exitosa carrera de rap en solitario a principios de los 90. Además de su propia carrera musical, se le atribuye el impulso y la producción a las carreras de algunos de los artistas más importantes como Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg y muchos más. También ha ganado muchos premios bien merecidos a lo largo de los años, incluidos seis Grammys. Uno de ellos como productor del año y Rolling Stone lo ha incluido en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Al momento de esta grabación, Dr. Dre tiene 55 años y todavía está casado con Nicole Young, con quien se casó en 1996. Pero en junio de este año, ella solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Actualmente la pareja está en un proceso legal un poco más complicado porque Nicole está solicitando manutención conyugal y división de los bienes. Dre está de acuerdo con la manutención conyugal, pero como que la idea de dividir los bienes no le encanta. Así es que aparentemente el divorcio se resolverá en la corte. Cuando todavía eran una pareja feliz, vivían en una mega mansión en Los Ángeles, la cual está muy lejos de la casa de la infancia de Dr. Dre. Si vieron la película biográfica Straight Out of Compton, recordarán que esta pequeña casa salió ahí y por supuesto que está ubicada en Compton. Teniendo en cuenta que Dr. Dre fue nombrado la segunda personalidad más rica del hip hop desde 2018, no tiene nada de que preocuparse en términos de dinero. Su actual patrimonio neto estimado es de unos 800 millones de dólares. Aunque esa cifra seguramente cambiará después del divorcio y posiblemente también cambien sus propiedades. Así es que conozcámoslas ahora que todavía están en su cartera de bienes raíces. Primero echemos un vistazo a la propiedad principal de Dr. Dre que déjenme adelantarles es bastante impresionante. Como lo dije, le compró este lugar a una pareja famosa. Estoy hablando de Tom Brady y Giselle Bunchen. A esta famosa pareja parece que le encanta ya sea construir desde cero o renovar por completo las casas en las que viven y el trabajo que hicieron en esta mansión no decepciona. En particular esta mansión fue personalizada desde cero y fue diseñada por el arquitecto Richard Landry. Pagaron 11 millones de dólares solo por el terreno en 2008 y la construcción les costó unos 20 millones de dólares. Es por eso que no sorprende que Dr. Dre haya pagado 40 millones de dólares. De hecho, fue capaz de negociar una reducción al precio inicial de 50 millones de dólares por lo que técnicamente esta mansión fue una ganga. La propiedad principal de Dr. Dre abarca cuatro acres de tierra en el área de Brentwood de Los Ángeles. Brentwood es un vecindario tranquilo y elegante en el lado oeste de Los Ángeles lleno de calles arboladas y mega mansiones. Algunos de sus vecinos incluyen a celebridades como Heidi Klum y Arnold Schwarzenegger. Hay una avenida principal con buenos restaurantes, cafeterías y una zona para hacer algunas compras. La mansión fue construida para parecerse a un castillo francés y tiene características como caminos de adoquines en el exterior y arquitectura para darle un poco de vibra europea. Es una casa revestida de piedra caliza con techos de vigas reciclados, azulejos vintage, renovados y puertas antiguas. La mansión de Dr. Dre abarca más de 1,670 metros cuadrados de espacio habitable al momento de la compra. Eso es sin incluir el espacio que se le aumentó recientemente. Había ocho recámaras y nueve baños y ahora quizás tenga todavía más. Hay dos alas completas en esta mansión. Eso tal vez puede que les dé una idea de lo grande que es. Hay una entrada de doble altura con impresionantes pisos de mármol y un candelabro gigante. Y el tema del mármol continúa hasta la espaciosa cocina de chef. Su mega mansión tiene un hall central, una sala grande, un comedor, una sala familiar y siete chimeneas. Sin mencionar que toda la casa tiene techos super altos y mucha luz natural. Algunas otras características dentro de la mansión de Dr. Dre incluyen una bodega para vinos, biblioteca, sala multimedia, gimnasio totalmente equipado, sauna, terrazas cubiertas y un garage para seis autos. La suite principal de Dr. Dre se completa con un candelabro personalizado, un enorme vestidor, un baño principal y un balcón enorme. Las características elegantes continúan afuera ya que hay un estanque con peces koi, una cascada e incluso un foso con todo y puente que hace que la casa de Dr. Dre se sienta como un castillo. En la parte de atrás encontramos la enorme piscina infinita y el jacuzzi, así como una terraza cubierta y una cabaña para sentar a los invitados. Cuando los propietarios anteriores, Tom y Giselle construyeron el lugar, querían que fuera ecológico. Así es que los terrenos se riegan por un sistema de aguas grises y la electricidad se suministra a través de paneles solares y la casa también cuenta con sistemas de calefacción y refrigeración ecológicos. En 2017 Dr. Dre realizó un recorrido por su hogar en el documental de HBO, The Defiant Ones, y en ese momento la mansión estaba experimentando una gran renovación. Él dijo que este iba a ser el último lugar donde él y su familia planean vivir y por eso lo hacen en grande. Él rehizo toda la casa y agregó un estudio de grabación de casi 930 metros cuadrados e instalaciones de música debajo de la mansión. Esto significaría que después de añadir este espacio su hogar estaría más cerca de 2.800 metros cuadrados de espacio habitable. Esto quiere decir que actualmente la mega mansión de Dr. Dre en Los Ángeles valdría más de 40 millones de dólares debido a sus nuevas adiciones y renovaciones. Aunque Dr. Dre tiene una enorme propiedad en Brentwood, eso no impidió que el hombre adquiriera otra propiedad en Los Ángeles. En 2018 se informó que pagó poco menos de 5 millones de dólares en una mansión en una comunidad cerrada de calabazas Los Ángeles cerca de donde viven algunas de las Kardashian y otras celebridades. La mansión de inspiración mediterránea fue construida en 1997 y ha sido renovada desde entonces. Abarca 870 metros cuadrados de espacio habitable con 6 recámaras y 5 baños. Al entrar hay una entrada de doble altura y una hermosa escalera de caracol. El comedor formal está directamente conectado al vestíbulo y ofrece vistas al patio. Hay espacios comunes como una gran cocina con otra área para comer, varias salas familiares de estar y un estudio de nivel inferior con chimenea y un bar completo. Su suite principal aquí es enorme con chimenea, televisión y un gran baño adjunto y vestidor. Dr. Dre también puede tener un equilibrio entre el trabajo y el placer en esta casa ya que también viene equipado con un estudio de grabación y una oficina adicional. Otras características de la mansión de calabazas incluyen una sala de juegos, gimnasio en casa, cine y más. Los terrenos de esta propiedad abarcan tres cuartos de un acre y tienen jardines exuberantes y una gran área de césped. Por supuesto, hay una piscina y un jacuzzi, así como una hoguera, una parrilla y un comedor al aire libre que son excelentes para tener invitados. Sin mencionar que Dr. Dre también tiene una cancha de tenis privada. A pesar de que esta no es una propiedad en la que Dre pase la mayor parte de su tiempo, al hombre nunca le van a caer mal algunas inversiones inmobiliarias porque en un futuro puede venderlas como lo hizo en 2019 cuando vendió una de sus propiedades por alrededor de 4.5 millones de dólares. Aunque realmente por esta propiedad estaba pidiendo más de 5 millones. Esta casa la compró hace más de 20 años por 2.4 millones de dólares así es que sí ganó algo de dinero con la venta. Esta casa estaba ubicada en un enclave tranquilo y vigilado en las colinas sobre el área de Woodland Hills en Los Ángeles. La finca cerrada se encontraba en un poco más de medio acre de tierra y la mansión en sí abarca más de 1.500 metros cuadrados de espacio habitable repartidos en tres plantas. La mansión tenía ocho habitaciones todas con baño privado, 13 baños en total y dos tocadores, por no mencionar que hay un ascensor. Por supuesto había muchas salas de estar y comedores formales así como una oficina con paneles de madera, un comedor en la cocina familiar con otra cocina de chef separada. La sala de juegos familiar tenía una pecera de 150 galones que abarcaba toda la pared. La suite principal de esta casa tenía baños dobles además de un salón de belleza, un vestidor, un sauna, una chimenea y un área de descanso. Dr. Dre agregó muchas de estas características a lo largo de los años como una bodega de vinos para 250 botellas, un gimnasio en casa, un estudio, un bar, una sala de cine y una casa de huéspedes con todo y cocina. Este lugar también tenía terrazas, una de estas con una bañera de hidromasaje cubierta detrás de puertas de vidrio que muestran las vistas del valle. En la parte trasera había una piscina olímpica de agua salada, patios para descansar y una hoguera. Aparentemente la mansión de Woodland Hills de Dr. Dre no permaneció en el mercado por mucho tiempo pero con todas esas características puedo ver por qué y sinceramente creo que 5 millones de dólares es muy barato para todo lo que tiene esta casa. Se dice que Dr. Dre posee más propiedades inmobiliarias como una villa de tres habitaciones con vista al mar en una comunidad cerrada de Pacific Palsides, la cual compró por 2.25 millones de dólares pero con toda la fortuna que ha acumulado a lo largo de los años sería raro que no tuviera más propiedades. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Dr. Dre. Ustedes díganme qué piensan acerca de los lugares que Dr. Dre llama y ha llamado hogar. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo de quién más quieren que hable en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!